¿Qué es la transmisión en vivo? 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 ¿Qué es la transmisión en vivo 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 la transmisión parece que se cortó en el momento en que la en que la ruleta estaba girando si se cortó en el momento en que la ruleta estaba girando entonces vamos nuevamente vamos nuevamente a repetir el sorteo entonces ignorando la persona que hubiera salido claro claro que todo el mundo vea porque seguramente ustedes me oyeron desnombrar a alguien pero no pero no vieron en pantalla no vieron la ruleta girar entonces lo volveremos a hacer tomás de donde tomás de dónde está tomás tomás muchas gracias por estar con por estar en este canal que vamos a repetir a repetir el sorteo díganme por favor si hay algo así si está bien si se está viendo la ruleta por favor vamos a hacer girar espero que ustedes la estén viendo en su pantalla carlos león que por favor le envío un saludo carlos león hola carlos muchas gracias por tu audiencia por acompañarnos bienvenido vamos a hacer girar la ruleta a ver a las tres a la cuenta de 1 2 y 3 la ruleta está girando espero que no haya dificultad esta vez a ver y la ruleta se detiene en lope octavio ordóñez galíndez lope octavio ordóñez galíndez no sé de dónde dónde vive el señor ordóñez él tiene que comunicarse con el canal vía email al correo y me da sus datos para hacerles llegar para hacerles llegar este cuadro no sé si tenga más algún comentario más para responder ahorita no pues saludar a Giselle Orduno que dice hola Giselle Giselle Orduno Giselle Orduno Giselle Orduno muchas gracias Giselle por estar conmigo en este canal muchas gracias un saludo también para ti un abrazo virtual para ti y pregunta que le gustaría a ti dime si alguien me quiere decir por ejemplo de los cuadros que están en el canal si alguien me quiere decir que le ha gustado o que le disgusta o que le gusta más bienvenido su comentario a mí me gustaría saber eso para qué para los próximos tutoriales este cuadro fue hecho casualmente por solicitud de algunas personas que me solicitaban del agua en cascada, en río en varias solicitudes después de haber mostrado el agua en el mar el movimiento del agua en el mar varias personas me solicitaron el agua en forma de cascada Giselle dice me inspiré en uno de sus cuadros y lo intenté hacer perdón Giselle dice me inspiré en uno de sus cuadros y lo intenté hacer y cómo te fue Giselle dice dices que te inspiraste y van saliendo los mensajes para que te inspirara Giselle Giselle Orduno Giselle dices que te inspiraste en uno de mis cuadros en qué cuadro te inspiraste y cómo te fue Carlos León gracias y gracias a ti de Guadalajara México saludos para Guadalajara en Jalisco también muchas gracias y un saludito para todos ustedes Dibuja un bosque muy colorido quien me dice eso Giselle me inspiré en uno de sus cuadros y lo intenté hacer pensar y creer muchas gracias felicitaciones al ganador ok el bosque muy colorido bueno lo voy a tener en cuenta me gusta mucho me está diciendo que muy bien si me salió Luzeli Vieda bonita creación gracias Luzeli saludos desde Bogotá ok ya para irnos díganme por favor lo último ya para irnos finalmente pues a todos les quiero agradecer me hubieran acompañado este ratico hoy vuelvo les reitero que esto tuvo como sentido como objeto premiar la fidelidad y la asistencia de ustedes a mi canal Ideas en Acrílico mi nombre es Néstor Martínez y pronto volveré a estar con ustedes muchísimas gracias y hasta una próxima vez gracias gracias mi nombre es Néstor Martínez no 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 Gracias.